Amigos felices del árbol, digo, digo, Happy True Friends en Flippy Burguesas, presentando a Petunia, a Cuddles, a Jiggles, y a Flippy. ¡Ahora sí vamos a comer! ¿Qué fue eso? Que bonito día para comer un Bembos, veamos que me voy a pedir... No, no puede ser, eso, es, sangre. Sí, asesinar. Oigan, ¡se acabó el almuerzo! Dame eso, ¡fuérate! ¡Mi sangre! ¡No! ¿Qué hago? ¡Ah! ¡Más de una caras! ¿Ahora qué voy a hacer? ¡Ahora como un poco de septo y un mostazo! ¡Ahora tú te convertirás en una burguesa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vuelve que nos vamos a verlos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quién es el siguiente ahora? Oh, papitas fritas. Con ketchup. Sí, deliciosas papas. Sí, sé que este episodio fue rápido. Pero espero que igual te haya gustado. Si te gustó, dale like, comenta, y suscríbete a mi canal EstefanoCadasuandos. Hoy sí me rompí la garganta, eh. Wow.